Como cada semana queremos poner nuestro granito de arena para ayudarlos a elegir qué película ver en el cine, así que aquí la cartelera. El pequeño Nicolás es nuestra primera opción. Nicolás lleva una vida tranquila, tiene unos padres que le quieren, un grupo de amigos muy peculiares con los que se divierte muchísimo. Y no tiene ninguna intención de que cambien las cosas. Pero un día Nicolás escucha una conversación entre sus padres, que le hace pensar que su madre está embarazada. Nicolás entra en pánico y no sabe qué hacer. Pronto llegará un hermanito que ocupará tanto espacio que sus padres ya no podrán ocuparse de él, y acabarán incluso abandonándole en el bosque, como a Pulgarcito. Seguimos con Don Gato y su pandilla. ¡Don Gato! Estos felinos se enfrentarán a un nuevo jefe de policía, quien no está nada contento con Matute y su pobre desempeño tratando de evitar las estafas de Don Gato. Lucas Buenrostro, el nuevo jefe de policía, tiene un sinfín de recursos tecnológicos y su verdadera intención es apoderarse de la ciudad, imponiendo sus leyes absurdas. Pondrá a prueba a Don Gato y a todos los miembros de su pandilla, así como al propio oficial Matute, en una película llena de aventura, acción y mucha diversión. Paul es la tercera opción. Un alienígena llamado Paul, al que Seth Rogen presta su voz, lleva 60 años instalado en una base militar de alta seguridad. El cual decide escaparse y sube al primer vehículo que encuentra, una caravana en la que viajan los terrícolas, Gramey Willey y Clive Collins. Perseguidos por agentes federales y por el fanático padre de la joven a la que han secuestrado accidentalmente, Gramey y Clive elaboran un torpe plan para llevar a Paul a su nave espacial. Este par de individuos hacen todo lo posible para ayudar al pequeño hombre verde, sin sospechar que quizá los convierta en héroes galácticos. Aquí las opciones Cinemás de cartelera. Ahora solo decide ir al cine. Estamos en Cinépolis, así que ¿por qué no se dan un tiempo para escribirnos un correo electrónico? Y nos vemos aquí, en el cine. Ahora es momento de invitarlos al cine. Es muy fácil, envíanos un mail a cinemás.com.mx Escribe, quiero ir al cine y listo. Además, como los vamos a consentir, escoge entre las películas de la cartelera. Es un pase doble cortesía de Cinépolis y Cinemás. Ahí está. No se olviden de contactarnos por nuestras redes sociales y en Facebook, porque a nuestros amigos les tenemos promociones especiales y mucho más. Sabemos que les gusta estar informados, así que aquí están las notas rápidas. Un nuevo museo de cine de animación abrió sus puertas al público en la sede del histórico Museo Politécnico de Moscú, para las delicias de los amantes de los dibujos y muñecos animados. La prolífica y tantas veces premiada en todo el mundo animación rusa encontró un espacio para mostrar su magia a niños y mayores, con una sala para la exposición permanente y otra para las temporales. Más de 300 piezas han logrado reunir los creadores del museo entre dibujos, croquis, maquetas, muñecos, escenarios y elementos técnicos. La idea de crear el museo pertenece a la que ahora es su directora general, María Urúsova, quien subrayó que uno de los principales atractivos del nuevo centro cultural es que ofrece la posibilidad de ver cómo se hace un dibujo animado por dentro. Los amantes finlandeses del séptimo arte han agotado las entradas para la proyección de La piel que habito, última película del director español Pedro Almodóvar, con la que arranca en la vigésimo cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Helsinki con presencia hispanoamericana. Desde sus modestos inicios en 1988, el Festival de Helsinki no ha dejado de crecer hasta convertirse en el principal acontecimiento cinematográfico de Finlandia, superando incluso al sugerente Festival de Sol de Medianoche fundado por los hermanos Aki y Mila Kaurisnacki. La actriz y cantante Whitney Houston protagonizará junto con la ganadora del concurso American Idol, Jordan Sparks, el remake de Sparkle, película musical de 1976, inspirada en la historia del grupo The Supremes, según el portal Hollywood Reporter. La original Sparkle narra la historia de las tres hermanas Williams, quienes comienzan a cantar en el coro de su iglesia en Harlem, a finales de la década de los 50s y su transformación en un exitoso grupo de chicas. Y como les dije en un inicio, Cinemás está de estreno porque ya estamos aquí con Leopoldo Soto, una especialista y cronista de cine. Pues es un gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación a Cinemás. Ay, muchas gracias, bienvenido. Sé que hace varios días estuviste en el Festival de Montreal. Cuéntame, ¿cómo estuvo? Así es, Jessica. Recientemente tuve el privilegio de estar en el 35º Festival de Cine de Montreal. Es un festival muy íntimo, un festival muy privado que puede estar en contacto con personalidades como Caterine Deneuve, como Claude Lelouch, sin sus guardias de seguridad. Es una selección de más de 350 películas de más de 70 países, donde México siempre ha tenido un espacio muy especial. Y dime, ¿cómo fue recibida la presencia de México en este festival? Pues de hecho, México siempre ha tenido una participación muy destacada. El festival contempla una sección para Latinoamérica que es el premio Glover Rocha. Este año participó Everardo Hernández a cielo abierto. Y Patricia Martínez de Velasco obtuvo el Zenit de bronce, un premio muy importante. Es una ópera prima. La que presentó se llama Aquí entre nos. Aquí entre nos. Y dime, ¿qué tipo de películas podemos ver ahí, en ese festival? Pues Montreal, podemos decir que es el festival por excelencia de cine de autor. Es una gran selección, 370 películas, cortos, largos. Serge Lozik viene personalmente al Festival de Guadalajara a seleccionar el material. De hecho, una de las grandes presencias fue Iván Trujillo, el director del festival. Están muy enterados del cine mexicano y es un magnífico foro. También participó Odín Salazar con Burros. Hubo seis películas mexicanas en competencia y una película premiana. Y dime, para los que no hemos visitado o no hemos ido a un festival internacional como este, ¿cómo es el día? ¿Cómo me podrías decir? O sea, en la mañana van disfrutando de una película. ¿Cuántas, cómo es la dinámica? Yo creo que Montreal es de los mejores diseñados los festivales, porque es una ciudad hecha para festivales. Estás a cinco minutos de todas las salas, a las nueve de la mañana empieza la primera proyección en selección oficial, a la segunda proyección sería a las doce del día, a mediodía hay una conferencia de prensa, una charla con todos los protagonistas, pero como tú verás en ciertas imágenes, no hay ninguna barrera para charlar con Caterine Deneuve, puedes platicar con ella. Ahí cerquita, ¿no? Ahí la verás, así como estamos tú y yo. Muchísimas gracias Leopoldo por estar con nosotros, es un honor estar contigo, sabes que te quiero mucho y me encanta de verdad. Además, déjenme presumirles porque él es el director de cine y gastronomía de Huatulco, invítalos por favor. Ah, pues invitamos a todo el auditorio a que estén presentes del 23 al 27 de noviembre en el Festival de Cine y Gastronomía de Huatulco, donde las cámaras de cine más, desde luego que estarán presentes. ¿Y la recomendación que siempre nos das? Vean cine mexicano. Vean cine mexicano, ¿ya ven? Esa es la recomendación de hoy. ¿Ya ven cómo sí estudio para el programa? Y les quiero comentar que con la nueva barra silueta de Bimbo, es más sencillo cuidarnos de una manera más rica y saludable, disfrutando de la mejor fuente de energía y el mejor relleno sabor fresa, que con solo 95 calorías, nos hace sentir bien con nosotras mismas y con lo que comemos. Así que, con la nueva barra silueta de Bimbo, sintámonos bien con nosotras mismas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!